Madre mía, de lo más profundo de mi corazón he compuesto para ti esta composición como un regalo del hijo que agradece tus cariños y sacrificios Madrecita de mi vida, escucha mi inspiración como un regalo de tu hijo que tanto te quiere Amigos de Chapinlandia, por favor, un vals para mi madre Madrecita de mi vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!